Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Olvera, soy el Marketing Lead de HP México para sistemas de cómputo personal. El día de hoy quiero comentarles que estamos aquí en InfoSecurity porque dentro de nuestra línea de productos de cómputo comercial tenemos una oferta muy interesante. Además de ser equipos de alta gama, tenemos una oferta de seguridad a través de nuestra plataforma de Wolf, que tiene una set de servicios de seguridad que cualquier empresa puede tener la certidumbre que van a estar sumamente protegidos. Con esto no me queda más que invitarlos a seguir participando en InfoSecurity en esta edición de 2022 y también en 2023 esperamos verlo con nosotros. Muchas gracias.